Sí, 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 amigas, amigos, amigues, qué semana hemos tenido y además es la última semana del mes, además tenemos para jugar, vamos a regir la forrada del mes, hay un montón de cosas, así que no perdamos más tiempo y demos comienzo a este repaso por las cosas más estúpidas que se dijeron esta semana, llamado... Y vamos a empezar con... este lado. Yo vengo aflojando, estoy un poco en la campaña, no putimos tanto Alberto, pero a veces la pifia ayuda. Como por ejemplo este, este momento en el que habla de la inflación, puede tener alguna razón, pero no queda bien que lo digas, por más que lo pienses Alberto, no queda bien que digas que la inflación es autoconstruida. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee un diario que va a subir el combustible y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Y sí, no queda bien decirlo, es un flanco débil que dejas, obviamente, diciendo a todos los medios, la nación, dijo que la inflación está en nuestra cabeza, y se acuerdan cuando pasó eso en el macrismo de la inflación psicológica y cómo saltamos todo. No lo digamos, no es el momento. Y hablando de cosas que por ahí no queda bien decir, Sergio Massa se refirió a Uruguay de esta manera. Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor. Te tenemos que cuidar. Sergio, Sergio. Dejáte cuidar Uruguay. Bení que te cuido. Sí, sí, te saqué para cuidarte. Me hace acordar al bambino Aira que sacó un arquero en el entretiempo y le dijo, te saqué para cuidarte. Así que, Sergio y Alberto. Forradas argentinas, pero con caricia internacional en este caso, vamos a varias forradas que tienen que ver con la CELAC y otras cosas que están pasando en el barrio. Por ejemplo, Jorge Forí, ex canciller del macrismo, se refirió a la CELAC y dijo esto. Lo que me pregunto es por qué participaba Juntos por el Cambio de esa CELAC y ahora estamos diciendo para qué la CELAC, por qué Maduro y demás y compartía la asamblea con ellos. Y estas participaciones eran como para evitar el costo político de que lo criticaran como no progresistas. Ah, está bien. Creo que a la luz de los hechos realmente podríamos no haber participado. Claro, fue para que no nos tildaran de no progresistas, o sea, fue una careteada y Juana Morín la repregunta. Me parece bien que los sinceres en ese sentido. La explicación era simplemente queríamos impostar progresismo de alguna manera. No, impostar no, mostrarnos abiertos, que no somos intolerantes. Les puedo decir que los gobiernos de centro y de centro de la CELAC tienen que estar permanentemente explicando por qué no son A o B. Porque la moda comunicacional indica que hay que ser de izquierda y progresista. Bueno, a veces para sobrevivir políticamente se hacen gestos, pero nada cambia. Bueno, igual el hecho concreto, Fori, es que el gobierno que ustedes comandaron participó de la CELAC, que estaba Maduro y estaban todos, así que no a lugar. Pero no fue el único que habló de este tema, también Diego Gellar se refirió a esto. Y escuchen la explicación que daba de si no es medio una distinta vara, esto de haber ido a otras y tener esta posición en esta. Escuchen la explicación que explica todo. ¿Por qué, junto por el cambio, reaccionó así Diego Gellar? No, yo creo que hay un dato cierto. En Naciones Unidas van todos los países al margen de discaracto democrático, dictatoriado, de cualquier otra ideología. Lo mismo pasa en la OEA, con excepción de Cuba, que en su momento fue separada, pero que podría haberse reincorporado en la OEA y no lo hace porque no quiere. Ni por qué salta. No, porque esté excluida. Por lo tanto, el dato del encuentro liberado de cualquier consideración ideológica, política, hasta dictatorial, es correcto en el mundo diplomático y funciona bien. En este momento, sin lugar a duda, hay coyunturas argentinas muy especiales, donde esta vinculación del gobierno argentino patrocinando dictaduras, tiene un impacto en la opinión pública muy alta. Ah, era por la opinión pública. O sea, no tiene que ver ni con los derechos humanos, es que para supuestamente quedar bien con la opinión pública. Excelente las explicaciones que dieron Fori y Gellar, me parece que queda muy claro lo que es la política internacional de Juntos por el Cambio, y saliendo de Juntos por el Cambio, pero hablando de política internacional, habló, volvió en forma de fichas el señor Rukauf. Ah, ya. Y habló de Latinoamérica y cómo está, y usó palabras un poco raras, para algunos de modé. Pero escuchemos qué decía. Si una dictadura marxista también llega a Perú, estaríamos rodeados. Es decir, marxistas en Chile, marxistas en Perú, marxistas en Bolivia, marxistas en Brasil. Realmente es complicado. Acá no se animó a decir marxista. Sí, no, no, no. Bueno, no, 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 no. Pero bueno, si ya sabemos, es marxista Brasil. No, marxista Chile. No, no, una cantidad de marxismo hay. Así que, Fori, Gellar, Rukauf, a todos les decimos. Vamos a Horacio Rodríguez Larreta, que volvió a referirse a los chats de sus funcionarios con otra gente, y dijo esto. Digamos, no se puede juzgar a un juez de ningún nivel, después de primera instancia, hasta la Corte Suprema, por el contenido de los fallos, que es lo que está queriendo hacer el Gobierno Nacional. Ayer, viernes y el jueves, salieron dos fallos, ¿no es cierto?, que dicen que el contenido de esos comentarios en los chats, que es la base de la cual se agarra el Gobierno Nacional, es ilegal. Y además, ayer salió un informe que dice que los chats pueden ser alterados, con lo cual, hasta el objeto que inventó, inventó el Gobierno Nacional para hacer el juicio político, se les cayó antes de empezar el juicio. Entonces, sí, están tensando la cuerda. Pueden ser alterados, varias cosas. Primero, los juicios políticos, el juicio político anterior que hubo a los miembros de la Corte en el comienzo del Gobierno de Néstor, exactamente, los jugaban por los fallos que había emitido la Corte Suprema, que eran escandadosos. Y muchos de los que están con vos en el Justo por el Cambio, votaron a favor en ese juicio político. Después, lo de los chats ilegales, los Panama Papers tampoco fueron obtenidos legalmente, fueron hackeos. Claro. Y después, el argumento de la, supuestamente fueron alterados, no fue lo contundente que esperábamos la RETA. Pero, ¿qué pasa? Está la RETA metida en todo este quilombo y un amiguchi de la RETA, Carrió, salta a decir esto, que va a ser candidata para que cuiden sus conciencias los que quieren votar. La verdad que sí, pero no para ser candidata solamente por querer ganar o por querer ser presidente. No, no. Tengo un objetivo muy claro. Es limpiarlo a la RETA. Trabajé con muchos grupos, trabajé con equipos técnicos nuestros, con equipos técnicos del PRO, estoy trabajando con equipos del radicalismo, estoy tratando de unir. Entonces, si tengo que ayudar para que esos grupos gobiernen realmente la Argentina, puedo llegar a ser candidata así. Por todo para salvar la conciencia. Salvar la conciencia. Que no quieren votar a determinados candidatos. Pero Lilita, ¿qué rol sería? ¿Sería un rol legislativo? No, 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 no. Sería candidata a presión. Para salvar la conciencia. Me encanta. Esa se pone ahí. O sea, son todos un desastre. Son todos medio corruptos. Y me pongo yo para salvar la conciencia de los que quieren votar. Así que, la RETA y Carrió les decimos. Basta de borradas. Ya. Basta. Llega un momento difícil. Así como lo decíamos al comienzo, con lo de Alberto y lo de Maza, que hay cosas que no importa la intención, no es tan buena decir. Más allá de la intención, no está buena decir determinadas cosas. Y hay un compañero que la dijo. No. Estamos hablando de que en la novena forrada del día de hoy está... No. Sí. No. No. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, no estuvo bien. Es bueno, es una forrada. Gapo Khan. No. Es un gobierno que en lugar de perseguir a los trabajadores, los escucha, respeta a sus organizaciones y gobierna para los bonaerales. No, no hace el chiste. Gracias, Roby, querido. Mirá que solamente factura de empanadas, por si dejaste las harinas. No. Lo dijo la autónoma es linda. No. ¿Quién? La autónoma es linda. ¿Sabés qué? Eso es una falta de respeto. No. Así. No. No, pero no era personal. No era personal como vos. Uy, la recae. La recae. Roby, no era personal como vos. Era. Uy. Bueno, acaban de presenciar cómo este mobiliario lo han malinterpretado. Mal interpretado. No tenés que tener cuidado, Gapo. Así que. Ay, ay, ay. No, no. Pobrecito. Basta de forrada. Ya. Decí que se arregló. Sí, bueno, bueno. Están en vía de reconciliación. Estamos viendo. Pero ahora es momento de jugar. Ay, bueno, bueno, bueno. Sí. Porque llega. ¿Qué cosa? Corra a dudar. Corra a dudar. Corra a dudar. Hay que adivinar. Hay que adivinar. Atención. Nosotros que pensamos que la Corte Suprema es un tema nodal para el futuro del país, que están todos muy metidos con el tema, en el programa de los ocho escalones. Preguntaron. Sí. ¿Cuántos integrantes tenía la Corte Suprema? ¿Qué contestó un participante? ¿Menos de 10? ¿Más de 10? ¿Más de 50? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué contestó él? ¿Qué contestó el participante? Y más de, por ahí, una locura. Más de 50, no sé. Más de 30. ¿Más de 30? Sí. ¿Qué contestó el chat que está arriesgando? Sí. Acá. Están diciendo 135. ¡Exactamente! 154. Están diciendo. Ahí adivinaron. En la forradura, la forraduda se resuelve así. ¿Cuántos miembros conforman actualmente la Suprema Corte de Justicia de Argentina? ¿Cuántos miembros conforman actualmente la Suprema Corte de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia? No tienen parados en senadores, ni siquiera saben lo que es la Corte Suprema. Pero bueno, es momento, es el último viernes del mes y es momento de pasar a... Sí, tres candidatos como siempre. El primero de ellos es Jorge Alberto Lanatta, que en una entrevista con un medio chileno se refirió a las Malvinas de esta manera. Yo creo que Malvinas... Esta guerra la provocó Argentina. Sí, claro. pero la provocó a Argentina y te digo una cosa peor. Nosotros todavía hoy no entendimos que esa guerra la perdimos. La perdimos. Malvinas es un imaginario en Argentina. Vos fija, imagínate, hablamos de Malvinas como si no hubiera gente adentro. Imagínate que mañana recuperamos a las Malvinas. ¿Qué hacemos con ellas? Con los dos mil tipos de población permanente. ¿Qué hacemos? Les damos planes sociales. ¿Qué hacemos con los tipos? ¿Me entendés? Jorge Lanata y las Malvinas, el primero de los candidatos a forrada del mes. El segundo de ellos es este momento memorable de Nicolás Winiaski en su editorial. Cara dura. Dije que se lo iba a decir a Milagrosal y se lo digo. Qué valiente sos. Qué valiente sos. En su casa, que es bastante grande, en Jujuy. Con una mujer presa. Por diversas causas y expedientes de corrupción. Pero acaba de ser, a ver, de tener condena firme en un caso que se llama Pibes Chorros. No, perdón. Esto es lo mal. No, pero esto es increíble. No me lo puedo creer cada vez que lo veo. Bueno, no importa. En un caso... Sí que importa. Se llama... Claro, Pibes Chorros. Me he confundido. Que tiene que ver con una cooperativa. Pibes Villeros. Perdón. Claro. Empecemos de vuelta. Claro. Desfachatada, caradura, milagrosala. No empecé de vuelta. Además, empecemos de vuelta. No, no. Y volvió todo para atrás. Es espectacular este candidato también. Nicolás Winiaski como candidato. Buenos candidatos. Y el tercero es Javier Milei. En dos partes. Refiriéndose a la operación esta, boluda, del gel íntimo en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei hablaba así. Yo quería preguntarle por este debate que arrancó hoy, por esta decisión del gobernador Gicillof y su ministro de Salud. Buena pregunta de Paula García. Gastar semejante cantidad de plata. 500 millones. 500 millones de pesos en estos geles íntimos en un programa que favorece el sexo anal, según está especificado en lo que es el programa y por qué se compró específicamente este gel íntimo. Buena pregunta. Es mucha plata, es poca plata, es un delirio gastar en esto. No sé, pienso en los hospitales como están. Pienso en los hospitales como están. Cero sesgada la pregunta. Un programa para el sexo anal y todas esas cosas. Y escuchen la respuesta de Javier Milei. Quizás Gicillof, dentro de su brutalidad, ignorancia y bestialidad, tomó conciencia de lo malo que son sus políticas. Ahora vamos a hablar en serio. Ah, por el culo. Ah, qué divertido sos. Mirá todos los problemas que tuviste, todos los problemas que tenés. Pero para Gicillof, la prioridad, para el Estado la prioridad es gel para sexo anal. No es la prioridad gel para sexo anal, es parte de un programa, pedazo de boludo. Así que ya pueden votar, ya está la cuesta acá mismo en YouTube, ahí le pueden votar ya mismo. Y tenemos la forrada del mes.